Hace falta caminar por la vida Dejar atrás esta ficción sin salida La verdad que el brillo está en el gesto de la gente Las pantallas van consumiéndome la mente El mundo va a cambiar si estamos presentes Tenemos que ocupar la ciudad, nos quedan matando Solo por cantar, solo por decirles la verdad Hace falta caminar por la vida Dejar atrás esta ficción sin salida La verdad que el brillo está en el gesto de la gente Las pantallas van consumiéndome la mente El mundo va a cambiar si estamos presentes Tenemos que ocupar la ciudad, nos quedan matando Solo por cantar, solo por decirles la verdad No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Escaleiras infinitas Me llevan hasta tu corazón Cambia el aire, ya lo siento La tormenta va a venir Y yo hoy la respiro Muros grises de algodón Son tan densos que no puedo ver Solo escucho los ruidos Que le cantan este sol Y de hoy no me olvido Alguien quiere pasar Sobre el manto astral Alguien busca un corazón En este lugar Si lo permites Guardián de los cielos Limpia seré Se abre paso en las alturas Puedo ver tu corazón Y lo siento en cada paso La escalera está más firme Y yo estoy más seguro Pajaritos sobrevuelan En este manto de amor Se posan sobre mis manos Y me entregan ese canto Y yo sigo adelante Alguien quiere pasar Alguien quiere pasar Sobre el manto astral Alguien busca un corazón En este lugar Si lo permites Guardián de los cielos Renaceré Guardián de los cielos 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 Si lo permite, guardián de los cielos, ven, seré. Proyectando sueños sin pensar en cuándo Llegará el momento de sentirse en un lugar Que indica que ya todo terminó Pasó la correntada, el tiempo se escurrió fugaz Solo voy dejándome llevar por el impulso de los días Y las ganas de vivir Sé que algún día llegará el final Para que todo vuelva a comenzar Sé que algún día llegará el final Para que todo vuelva a comenzar Va girando el tiempo, dando vueltas Como si supiera donde estoy a cada paso Voy jugando, voy jugando, voy jugando Y encuentro la vida, sano las heridas Empecé a sentir mi voz Solo voy dejándome Lo voy a dejar de llevar por el impulso de los días Y las ganas de vivir Sé que algún día llegará el tiempo, dando vueltas Sé que algún día llegará el final Para que todo vuelva a comenzar Sé que algún día llegará el tiempo Lleva su lugar Lleva su lugar Lleva su lugar En la memoria En la memoria En la memoria Vengo hoy Quiero seguir Me gusta sentir Compartir real Una canción Lucida expresión Viajo por ahí Recibo el calor Siento el amor Para todos Soy Una canción Lucida expresión Muchas gracias Muchas gracias por estar Muchas gracias por confiar Ser sin miedo vas Amando lo que vendrá Muchas gracias por estar Muchas gracias por confiar Ser sin miedo vas Amando lo que vendrá 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 Muchas gracias por omgo Son음 Suscríbete al amor Muchas gracias por confiar Ser sin miedo vas Amando lo que vendrá 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 proviene del alma, la incertidumbre me habla. Por ser así caí, por ser así seguí, por ser así aquí estoy. Cerca es seguir y estar, es mi condición hasta después se voy a dejar. Pensamiento constante, proviene de lo más hondo, del barro que calienta en mí. Canción proviene de algún lugar, quizás del amor profundo que tengo para dar. Por ser así caí, por ser así seguí. Por ser así aquí estoy. Cerca es seguir y estar, es mi condición hasta después de morirte. ¡Suscríbete al canal! 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 Disfruta su caos el agua del río Se divierte y lleva todo por delante El humano y sus pies sumergidos Refrescándose en aquel delirio andante Constante, casi eterno Brincos de luz sobre el camino Y el terreno que ya no es rectilíneo El humano moldea ese camino Y le acompaña en su azaroso destino Constante, casi eterno Estado de seres andantes Capturando su hacer Visualizan en el futuro Sus raíces crecer Sus raíces crecer En múltiples direcciones Se reflejan sus acciones Establecen en el presente Puntos y conexiones Puntos y conexiones Establecen en el presente Ah, ah, ah